Música Pa' que, pa' que brinquen, brinquen, teta, nalga, brinquen, suelta, que no se te trinquen Tú comes verduras, soy del patio de Borinquen, y si se le moja la camisa, sé que el uniforme se... Música Pero los haters son mí, no me lo puedo sacar de encima, tuve que poner toda mi fe en mí, estos clones quieren tener mi vida Este pacto de olvido, sabes que no tiene sentido, de qué sirve estar separado si tú piensas en mí Música No se cae, no se cae, esta fiesta no se cae, porque hoy amanecemos bailando Si me da, yo te doy, esto se pone... Música No es coincidencia, que tropecemos con la misma piedra, mismo dolor que ninguno supera, si tú me... Música Música Mi corazón se está quemando, de ti tanto que no quedó nada pa' mí Aún me sigo pre... Música 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 Baila sola y si supiera Qué bella es soltera Lo siento, bebé Un masajito pa' que después me suelte ese uvalu Las camas de tu-tu-tu Pa' mí que me hizo voodoo Dulce ironía Fuego de noche Nieve de día Si te pegas y por una noche eres mi nena y yo tu nene Puede que la nota sea un problema Hay que bailar las mujeres Porque acabarán la río Qué será de los pobres Juanes Sin dinero y sin cariño Qué será de Juanes Chau es de Juanes Chau es de Juanes ¿Qué tal? ¡Gracias!